muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo sobre star wars a petición de mi amigo jesus noit al que le mando un abrazo y le dedico este vídeo en mi vídeo que hablase sobre los que para mí son los peores personajes de star wars así que vamos allá comenzamos en el quinto puesto y a riesgo de que muchos me masacren he situado a boba fed y es que no entiendo por qué es tan exitoso y tiene tanta fama este personaje aparece muy poco en la saga y cuando aparece muere de forma absurda creo que su padre jango fit fue mucho más importante y tuvo mucho más protagonismo que el propio boba fit en la saga así que a este personaje no le encuentro la gracia y creo que está muy sobrevalorado en el quinto puesto boba fit en el cuarto puesto situado a java el hat java es uno de esos personajes que odias nada más verlo sobre todo cuando le cambiaron ese diseño de persona humana a babosa de grasa enorme de verdad es que da bastante asco sobre todo en la sexta entrega de la saga el retorno del yedi en fin java el hat está en el cuarto puesto en el tercer puesto situado al capitán para acá un personaje que pasa sin pena ni gloria por el primer episodio y que el tío el actor no quiso repetir para el segundo episodio siendo sustituido por otro personaje que después dijeron que era su tío su primo o algo así para el segundo episodio la verdad es que este personaje funciona más como bulto en la primera entrega que como nada más es un personaje soso que me alegro de que no continúas en la saga en el segundo puesto es situado a nut gun rey un personaje odioso como todos los de su raza en serio son todos tan cobardes en serio no tienen nada de personalidad y se dejan guiar solo por lo que alguien les diga son de verdad los peores personajes que podemos encontrar en esta saga y me alegro mucho del desenlace que tienen ellos dentro de las películas y en el primer puesto y este seguro lo esperabais todos es situada a jar jar pero aún así yo tiro una lanza hacia su favor y es que ya sabéis que hay millones de teorías sobre que jar jar binks era la amenaza fantasma a que se refería el título de la primera entrega y que en la segunda se iba a revelar como un sif que está manejando los hilos y tiene sentido si vemos ciertos vídeos en los que jar jar hace movimientos extraños en según qué escenas si esto es real que no lo sé ni lo voy a confirmar y lo voy a desmentir me hubiese encantado que el jar jar que vemos en la primera entrega no hubiese sido tan absurdo y tan tonto porque no hacía falta que fuera así para ocultar que es un sif sino que hubiese sido un personaje normal y que luego hubiese tenido ese desarrollo que creo que hubiese sido muy bueno pero en fin tenemos el jar jar que tenemos y como bebaso en lo que tenemos de él jar jar es sin duda el peor personaje de la saga y hasta aquí llegamos hoy estos son para mí los peores personajes de la saga star wars cuáles son para ti los peores personajes de star wars puedes dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós